¡Renueva tu espíritu motero en MotoMadrid! En el pabellón de cristal de la Casa de Campo del 9 al 11 de marzo te espera un universo dedicado al mundo de las dos ruedas Exposición comercial de motocicletas, equipamiento y accesorios Concurso de constructores, exhibiciones de stunt, trial y enduro concentraciones de clubes, música en directo, conferencias y acciones formativas, presentaciones ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos en MotoMadrid! ¡Pasión motera!